No sé qué voy a hacer para olvidarte Si el corazón se niega a olvidar Si mis ojos se ven por todas partes Si te busca mi cuerpo al despertar No sé qué voy a hacer si esta locura Que creo que su sueño es realidad Yo que nunca lloré, siento las lágrimas Queriéndome ante todos traicionar ¿Por qué te conocí? Maldita sea, si yo era tan feliz Así no más Sin tu piel, tu perfume y tus manos ¿Por qué diablos me fui a enamorar? Porque te conocí, pero ya es tarde Tienes mi corazón y lo demás Si yo es tan piedad que me devora Tengo ganas de ti, pero no estás No sé qué voy a hacer para olvidarte Si al respirar el aire fue de ti Si en el portarretrato del recuerdo Tu cara solo existe para mí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué te conocí? Tienes mi corazón y lo demás Tienes mi corazón y lo demás Tienes mi corazón y lo demás Gracias Gracias